El différentes Si se ava el coro dale baja pues mi bloque Un solo cilindro a tomes calientes No honey es lo que que cualquier menorcito A ti te monto un babote Aqui la bala llueve mejor no te açorche Si se armo el coro dale baja pa mi bloque Un solo cilindro al tomes calientes No honey es lo que que cualquier menorcito A ti te monto un babote Aqui la bala llueve mejor no te açorche Ven, pásame el bote, que voy pa' la favela, vela No puede contarla si no sabe correr la regla Ven, pásame el bote, que voy pa' la favela, vela No es la discoteca que nada más te prende en vela Si se armó el coro, dale, baja pa' mi bloque Un solo cilindra, este caliente no te bloque Que cualquier menorcito a ti te monto un pofote Aquí la bala llueve, mejor no te hallo bien Si se armó el coro, dale, baja pa' mi bloque Un solo cilindra, este caliente no te bloque Que cualquier menorcito a ti te monto un pofote Aquí la bala llueve, mejor no te hallo bien Ven, pásame el bote, que voy pa' la favela, vela No puede contarla si no sabe correr la regla Ven, pásame el bote, que voy pa' la favela, vela No es la discoteca que nada más te prende en vela Rebe produce ¡Suscríbete al canal!